¡Suscríbete al canal! 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 ¿Loca? No, jañaki, jañaki. Pero a ver, Lili, 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 a ver, Lili, a ver, Lili, no, a ver, no me robéis a Lili, a ver, Lili, ¿cómo se llamaba, jañaki? Jañaki. Pues todavía has detectado ganahue. Es que no me sé las letras, entonces, pues, ¿qué quieras que te diga? Mira, en serio, no lo sabes. Si has dicho la eres, Teresa. Ya, pero tú te llamas Eñegua. Ay, Dios mío, de mi alma de mi corazón. Y ella se llama Teresa. O sea, que te estampo contra un árbol y comes hojas. A ver, jañaki, 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 ¿has echado la comida? Pues me voy a comer una de estas de bebelón y que tengo hambre. Muy bien. ¡Jañaki, jañaki, jañaki! ¿Qué? ¿Has echado la comida? No. Ya ves, la rosquilla, ahora mismo te pego, te muerdo. Pues entonces, Elena, ¿qué estabas cocinando? ¿Una pizza de plástico? ¿Una pizza de plástico por qué? Sí, es que... Porque Hanaki la ha cocinado. ¿Que me he comido una pizza de plástico? Uy, tú estás mala. Mira, Nube, tiene allí una fiebre. Que, uh, niña, no está mala. Que dice, dos días sacando justos para llevarme a la calle. Déjame en el orden de la doña. Que no me sepa las letras y jugar al zorcaín. ¿Qué digo? Que me deje. Qué caos. Bien, la coge, le tenemos que llevar al médico, tío. Está, está mala. Que no, es que no podemos, ¿vale? Que hoy no se puede salir de casa. No podemos llevarla afuera. Lo que necesita Lily es descansar, ¿vale? Lily, descansa. Ay, eso sí. Te voy a... Te voy a... Te voy a dar un besito. Mua. A ver, Lily, venga, descansa, descansa. O sea, y cuando ya estés bien, te puedes levantar. ¿Te imaginas que se levanta justo ahora? Y dice, ya estoy bien. Sería un poco raro, pero bueno. Pues nada, vamos a dejarlo. Pues sí. Yo voy a ver qué juega. ¡Hala! ¿Y esto? A ver. ¿Qué juega, qué juega? Fornite. ¿Qué es eso? ¡Fua! Que no, que es Roblox. Que Roblox lo conocemos, que nosotras también jugamos mucho, ¿eh? Ya estoy bien, ya estoy bien. ¿Eh? ¿Qué haces? Todo el día robándome la cosa. Pues te vuelvo a coger. No, ya me están soltando. Tienes que descansar un poco de tanta pantalla. Tienes que salir, pues, a la cama, a ducharte otra vez, al baño, a, yo qué sé, a aprender letras, pero yo también. Pero si es que me ducháis ocho veces al día, pero ¿qué queréis? No, no la cojas, Elena, no la cojas, Elena, espérate, déjame, no. A ver, Lili, lávate los dientes. Si es que me vais a marear tanto coger. A ver, me lavo los dientes. ¡Qué asco, esto pica demasiado! No lo tragues. ¿Qué ha cogido la nuestra? ¿Qué pica? Ah, pues normal, es que todo el día timándome. A ver, se pilla otro diente. Ah, qué asco, ya está, ya estoy. No escupe. No me gusta. Pues a dormir otra vez. Descansa, ¿vale? Esta vez sí o sí tienes que descansar, ¿vale? Pues descanso, ay, qué sueño, por eso ya me lavo los dientes. Pues ayúdame en la noche, señor. ¡Gracias!